¡Hola! Soy Miss Yolis y hoy les voy a platicar una historia de Mercer Mayer. Este cuento es, Hay un cocodrilo debajo de mi cama. Es la historia de un niño que siempre, antes de ir a la cama, agarraba una tabla de madera para irse a su cuarto. Y él decía que debajo de su cama había un cocodrilo. Entonces se tenía que subir con mucho cuidado por esa tabla antes de dormir. Cuando estaba en su cama muy tapadito, él sabía que el cocodrilo estaba ahí. Cuando él se asomaba y miraba para ver si lo veía, el cocodrilo se escondía. Él tenía que hablarles a sus papás y empezaba rápido, ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hay un cocodrilo debajo de mi cama! Los papás llegaron a su habitación. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y él les dijo, ¡Es que hay un cocodrilo debajo de mi cama! Entonces se puso a buscar y se asomó al otro lado. Vieron por toda la habitación, pero ellos no veían nada. Como sus papás no lo veían, entonces el muy valiente decidió que se iba a encargar del cocodrilo. Así que muy valiente bajó por las escaleras. Fue hasta la cocina, abrió el refrigerador y empezó a buscar comida para cocodrilos. En una bolsa grande de papel, empezó a meter toda la comida que él pensaba que le iba a gustar al cocodrilo. Se fue hasta el garage. Y ahí donde estaba el carro, empezó a poner comida. Un pedazo de pastel que había sobrado muy sabroso. Un sándwich, manzana, frutas, para que ahí llegara el cocodrilo. Agarró una caja de galletas deliciosas. Empezó a tomar una por una. Y fue poniéndolas en el piso, con mucho cuidado, haciendo un camino que después podía ir siguiendo. Puso la verdura fresca en las escaleras. Se fue, escaló por escalón, escaló por escalón. Y había lechuga, tomate, pepino, brócoli, de todo. Ya en su cuarto, le puso un refresco y algunos caramelos de muchos colores. ¿Qué faltaba hacer? Solo esperar. Vamos a ver qué pasa. Se puso afuera de su cuarto, así, muy paradito. Se asomaba un poquito y un poquito, esperando a ver qué pasaba. Y de pronto, ¿qué creen? Como él se lo imaginaba, el cocodrilo salió a comer. Primero, el cocodrilo se tomó el refresco. Después, se comió los dulces uno a uno. Y el niño, ¿dónde estaba? Se escondió atrás de una puerta, así, se asomaba. Y se asomaba, viendo al cocodrilo, cómo iba comiéndose todo lo que él le había dejado. El cocodrilo fue bajando por las escaleras y comiéndose todas las verduras que ahí había. El niño lo estaba siguiendo. Estaba atrás, viendo todo lo que él hacía. Y el cocodrilo, feliz, comiéndose todo. El niño estaba muy emocionado porque el plan que hizo estaba dando resultado. Y ya vieron, el cocodrilo era muy grande y él seguía comiendo. ¡Am! 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 Se iba comiendo todo lo que encontraba. El cocodrilo ya iba para el garage. Entonces, el niño pronto se puso atrás de la puerta. Solo estaba esperando que el cocodrilo saliera para poder cerrar la puerta. Cuando el cocodrilo salió, rápidamente que le cierra la puerta y le pone llave. ¡Sí! ¡Lo logré! Estaba muy emocionado. ¡La, la, 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 la! Estoy muy contento. Ya se fue el cocodrilo. Así subió por las escaleras. Muy feliz. Ya se iba a dormir. Además, no tenía que guardar nada porque toda la comida se la había acabado el cocodrilo. Ya cuando estaba muy tapadito y listo para dormir, ¿qué se acuerda? A ver, el cocodrilo está en el garage. Muy bien, ya comió. Pero luego en la mañana, no sé qué va a hacer mi papá cuando se quiera subir al carro para irse a trabajar. Así que se fue al garage. Agarró sus colores, una cartulina y dijo, le voy a poner un recado a mi papá. Dibujo un cocodrilo muy bonito, lo puso en la puerta y le puso también, querido papá, hay un cocodrilo en el garage. Si necesitas ayuda, despiértame. No te preocupes, ya comió. ¿Y saben algo? A partir de ese día, el cocodrilo ya jamás apareció. Ya todos estuvieron tranquilos, muy contentos y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos.